¿Estás buscando una empresa seria para contratar tu construcción de piscina en Villavicencio? Bueno, hoy te voy a mostrar información que te puede ayudar a tomar la decisión correcta. Te voy a mostrar una piscina preciosa que tengo a mis espaldas, una piscina 13x7, jacuzzi, cascada, andenes en piedra muñeca. Vamos a ver los detalles. Bien, entonces vamos a ver los detalles de esta construcción de piscina en Villavicencio. Lo primero es la medida, es una piscina 13 metros de largo por 7 de ancho en espejo de agua. Aquí tenemos una playa húmeda de 2 metros por 7 de ancho, 2 metros por 7 de ancho, pero en parte de la playa es un jacuzzi. Aquí tenemos el jacuzzi 3 metros por 2, como notas ahí los hidrojets, banca, las bancas suficientes para 8 personas. Esta piscina tiene el sistema inteligente de construcción de piscinas, lo que significa que tiene garantía 10 años cero filtraciones y utilizamos un revestimiento europeo de última generación de dos colores, azul medio y arena y queda precioso. Quiero que mires el andén perimetral, incluido rompeolas. Este andén seco perimetral, para que te hagas una idea, tiene 5 metros de ancho de paredes a borde de piscina. 5 metros, si quieres algo similar, tienes que pensar en esta medida. Te quiero mostrar esta cascada, primero imagínate tú ahí que te caiga el agua en la espalda y afuera te espera una bebida fría bien rica. Entonces, cascada, acero inoxidable, 50 centímetros de ancho, 1 metro de altura, preciosa la cascada. Esta parte de andén tiene 3 metros y medio de ancho. El material es piedra muñeca. La piedra muñeca tiene 3 características. Uno es atérmica, eso significa que no almacena calor. La segunda ventaja es que es impermeable, junto con un tratamiento que le hacen al instalar. Y lo tercero es que es antideslizante. Además, el color es precioso y corta divino, con el azul medio del revestimiento europeo para piscinas que utiliza el sistema inteligente de construcción de piscinas. Esta piscina es de uso privado de una casa de 300 metros cuadrados en primer piso. La parte construida, toda la parte construida son 600 metros, pero la sola casa son 300 metros cuadrados en primer piso. ¿Qué más te cuento de este proyecto? Ah, bueno, la ducha. Una ducha muy sencilla, mírala. Una ducha básica para el aseo personal antes de entrar a la piscina. ¿Estás pensando en construir tu piscina en Villavicencio? Pues bueno, pienso que este proyecto te puede ayudar a decidir la empresa correcta para la construcción de tu piscina en Villavicencio o en los llanos orientales. Construcción de piscina en Acacías o construcción de piscina en El Restrepo, construcción de piscina en Puerto López o construcción de piscina acá mismo. Estamos en la vereda La Unión a 15 minutos de Villavicencio y mi única recomendación es que si tienes en mente un proyecto de construcción de piscina, por favor, infórmate, infórmate, contrata empresas especializadas y asegura tu dinero. Que la piscina de tus sueños no se convierta en tu peor pesadilla, contrata la gente correcta. Soy Roger Ovalle de Construcción Inteligente de Piscinas. Si deseas una asesoría, necesitas aterrizar tus ideas, por favor, comunícate al celular 311-501-0319 o al teléfono fijo de nuestra sede de matriz en Bogotá, 480-2496 en Bogotá o puedes visitar nuestro sitio web construccioninteligentedepiscinas.com. Es el único sitio oficial de nuestra compañía y el único celular oficial de contacto inicial es el 311-501-0319. Dale like a este video, suscríbete, vienen piscinas espectaculares, no te imaginas, no quiero que te las pierdas, suscríbete. Hasta el siguiente video, hasta el siguiente proyecto. Gracias por ver el video.